¿Qué nos han dicho? De todos nos han dicho, de que tenemos avionetas, helicópteros, tractores, no sé cuantas cosas. Quiero que ustedes, los niños comunitarios, digan la verdad. ¿Cómo viven nuestros dirigentes? ¿Cómo viven nuestras comunidades? ¿Cómo viven nuestros niños de nuestras comunidades? ¿Cómo está esa educación en nuestras comunidades? ¿Qué clase de colegios tenemos en nuestras comunidades? ¿Qué clase de subcentro de salud tenemos? Yo quiero que ustedes hagan ese trabajo. Así es que es importante construir una hoja de ruta, una plataforma importante para poder luchar, para poder construir, diciendo la verdad. Invito a esa unidad. Así es que siempre, siempre y siempre en la Universidad Central del Ecuador, seguiremos trabajando, tenemos convenio de formación de comunicadores comunitarios y lo vamos a hacer en todo el territorio del país. Entonces, tenemos que hacer en cada una de nuestras comunidades para que el pueblo lo conoce. Y por eso, quiero felicitar, quiero agradecer a cada uno de ustedes por ese compromiso. Si hoy nos dicen que somos corregirnos, como decía el compañero, nos dicen que somos corregirnos. Levin dice, vamos a luchar por la corrupción y vamos a, no sé, como dice, que vamos a acabar con la corrupción de esos sinvergüenzas. De esos sinvergüenzas que se llevaron, le digo, pero ¿quién le puso ahí? Pues dice, presidente de la República. Y por eso brutalmente lo he dicho. ¿Y por qué no dice, señor presidente, y lo dije el día domingo 13? ¿Por qué no dice que nos robamos? ¿Por qué no dices eso? Ah, es que no había sabido lo que estaba pasando. ¿Cómo es eso? Hoy, hermanos, tenemos que comprometernos de romper, trabajar y construir. En el Ecuador, hoy nos hemos dado cuenta que en el Ecuador reina el racismo. Hermanos, vivimos en un estado plurinacional. Tenemos que construir los que se creen de sangre azul allá, pero las que sentimos ecuatorianos, las que nos sentimos mestizos, indígenas, ponamos esfuerzos para poder construir y hacer un operador estado plurinacional. Donde haya derechos, paz, tranquilidad, oportunidades. Eso es lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Como dije, compañeros, ya no somos esos indígenas del páramo, ya no somos esos indígenas como los de ser emplumados que vivimos en la selva. No, somos pueblos indígenas capaces, preparados, con dignidad. Por decir la verdad, hoy estamos acusados de terrorismo. Presidente de la Conali, con seis juicios penales. Pero no tenemos miedo. Iremos de la cárcel con dignidad, con frente en alto, gritando la libertad del pueblo ecuatoriano. Y eso lo vamos a hacer. Desde la cárcel seguimos luchando en busca de la libertad. Y eso es lo que vamos a hacer. No nos iremos por ladrones, no nos iremos por criminales, nada de eso. Sino por ser luchador, por defender la libertad de nuestro pueblo. Así es que, hermanos jóvenes, es el momento de hoy discutir y construir una plataforma de lucha comunitario comunitario. Así es que, bienvenidos y bienvenidas en este sexto encuentro nacional de los medios comunitarios. Y decirle, tengan todo el espacio necesario de discusión, de debarle. Gracias a todos los panelistas que estarán aquí. Gracias a los cooperantes. Gracias a nuestros dirigentes. Gracias por esta entrega, por este compromiso. Y decirlo, muchas gracias, mis queridos jóvenes, también dirigentes de la juventud, que está aquí también de Cuaronari, dirigentes de las tres regiones, de los pueblos y nacionalidades. Veo que también están estudiantes de la universidad. Y eso es importante. La Conalle es una organización histórica, es una organización más grande del país, creo de América Latina, del Caribe. La Conalle es una organización que lucha en defensa de los derechos de los pueblos que busca o que lucha día a día por la libertad de nuestros pueblos del Ecuador. Yo soy Jairo Mara, el presidente de la Conalle. Yo soy Jairo Mara, el presidente de la Unión Europea, el presidente de la Unión Europea, que es de construir un verdadero Estado plurinacional. Un Estado donde existan libertades, donde existe esa justicia social, igualdad. Pero usted sabe, los pueblos y nacionalidades, sectores sociales, campesinos, agricultores, trabajadores, sindicales, obreros, maestros, hemos venido siempre luchando, reclamando nuestros derechos. Hoy, el pueblo ecuatoriano, los pueblos marginados, los pueblos oprimidos, nos hemos despertado. Ahora, les digo con malaturas, mis queridos jóvenes, es la decisión de decir basta, basta de engaños, basta de hacer una política, una política, una política que no ajusta la realidad de nuestros pueblos, una política que busca simplemente intereses políticos de un gobierno. El pueblo, creo, fue el momento oportuno, fue una oportunidad de unir ese esfuerzo, esa unidad de los pueblos y luchar en contra de las políticas económicas y obligantes. El pueblo se levantó, doce años de lucha, doce años de haber vivido sin decir nada. Cuando asumimos la presidencia de Aguamayo, cuando empezamos a caminar, nos decían, compañero Jaime, ¿qué va a pasar frente a este gobierno que no responde a las realidades del pueblo? Dijimos, tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir caminando, buscando la unidad de los pueblos, de los jóvenes, de las mujeres, de los campesinos, de los académicos, de los estudiantes, de los indígenas, para poder, compañeros, decir al gobierno, basta de mentiras, de engaños al pueblo ecuatoriano. Hermanos, hoy se está debatiendo, hoy estamos instalando este sexto encuentro de medios comunitarios. Es importante, hoy hablamos técnicamente, pero antes de que hablemos medios comunitarios, nuestros abuelos tienen bien su propio sistema de comunicación para poder luchar. Hoy, los pueblos indígenas ya no somos peones de nadie, ya no somos obreros de nadie, ya no somos empleados domésticos de nadie. Hemos perdido el miedo a los que se sienten dueños del pueblo ecuatoriano.